Bueno mi gente, aquí en el rancho vine a comprar los ingredientes para hacer la ensalada fría tradición en Cuba. Como siempre a mí me toca, le hice las ensaladas a los cumpleaños a mis hijas, ahora me toca con mi nieto. No puede faltar en un cumpleaños de un niño cubano la ensalada fría. Y ahora vinimos al rancho a comprar los ingredientes que nos hacen falta para esa preparación. Bien, ahora les voy a decir los ingredientes que necesito para una buena ensalada fría como se hacía en mis tiempos. Tenemos el pitipua, nos faltan las pechuguitas de pollo, las macedonias de fruta, que voy a escoger una macedonia de fruta y una de piña. Ya la bayonesa la voy a hacer, falta el espagueti. Y los demás ingredientes son las especies que vamos a echar, el jamón, el queso, ya tenemos el queso, falta el jamón. Y esos son más o menos los ingredientes de una ensalada fría cubana. ¿Qué se siente tener la posibilidad de tu querer hacer una ensalada fría y ir a decir voy a ir a un supermercado y sé que van a estar todos los ingredientes? Bueno, no solamente todos los ingredientes, distintos tipos de ingredientes, porque hay que adivinar cuál es la pasta fundamental, la pasta más sabrosa, la mejor, no sé. Hay tantos tipos de pasta aquí que ya escogí esta, vamos a ver qué tal es para hacer la ensalada. Aquí tenemos la macedonia de fruta, debe tener pera, naranja, albaricoque y aquí tenemos la piña troceada. Con estas dos frutas es para darle el dulce, un toquecito de dulce a la ensalada y darle un sabor a fruta, ya que es una ensalada fría. Bueno mi gente, voy a aprovechar a hacer una super ensalada fría con los ingredientes realmente que lleva, ya que en Cuba o la hacía de jamón o te faltaba el jamón y había que inventar con perrito caliente. Ya aquí sí, los ingredientes son lo que son, pechuga de pollo, una libra de jamón, una libra de queso, pitipuá que hace tiempo en Cuba no existe, una piña en almíbar en trocitos y una macedonia de fruta que debe tener pera, manzana, ya averiguaremos lo que contiene adentro. Tres paquetes de espagueti y mayonesa que les mostraré mi secreto para hacer la mayonesa, que es lo que le va a dar el punto a la ensalada fría. Bueno mi gente, vamos a proceder a cocer la pechuga, así mismo entera porque después la vamos a trocear, que es mucho más fácil. La echamos en una cazuela, le echamos sal a gusto, más o menos, y la ponemos a cocer a fuego medio alto. Bueno mi gente, aquí tengo una cacerola con más o menos dos litros de agua, que es lo que requiere para estos tres paquetes o dos paquetes y medio de espagueti. Y vamos a ver qué nos queda. A estos más o menos dos litros de agua vamos a incorporarle un poquito de sal. Es un error echarle aceite a la hora de cocer los espaguetis, porque cuando preparamos la ensalada va a evitar que se pegue esa salsa bayonesa. O sea que simplemente es agua y sal. Ya aquí he puesto a hervir el agua a fuego medio alto. Mientras esté la pechuga y el agua romper-bir para cocer los espaguetis, vamos a proceder a trinchar más o menos una libra de jamón en daditos. Aquí vamos a ir echando los espaguetis. Me perdonan los italianos que no les gusta que el espagueti se parta, pero es para una ensalada. Un truquito para saber si el espagueti está al dente es coger un espaguetico y tirarlo o bien hacia la losa o hacia el frío. Si se pega, ya está al dente. Ya está a punto. Vamos a colarlo. Como ven, mi gente, este es una parte. Tuve que usar dos ollitas para poder cumplimentar y hacer los tres paquetes. Vamos a colarlo primero y darle una enjuagadita para que a la hora de preparar, que le voy a decir mi secreto, por qué la ensalada fría me queda con tanto sabor. Bueno, mi gente, el otro secretico de la ensalada para que tenga aún más sabor. Como ustedes saben, el espagueti se enjuaga para quitarle un poco su almidón y que quede más suelto. El otro secreto es echarle un toque de sal para que vuelva a incorporar su sabor que perdió a la hora del enjuague. Y no se preocupen que no va a quedar salado. Como ven, ya la pechuga está bien cocida. Ahora, procedemos igual a hacer unos daditos. Y con esto ya trinchado, vamos a proceder ahora a la preparación de la mayonesa mientras se refrescan un poco los espaguetis. Porque ya saben que la mayonesa no se puede mezclar con el espagueti caliente porque se pierde. Hay que esperar que se refresque un poco. Es parte del secreto de la ensalada fría. Y le voy a mostrar rapidito los ingredientes de mi mayonesa. Vamos a usar mostaza, dos dientes de ajo, ají, que le contaré cuál es el secreto del ajís, huevo y aceite. Vamos a usar la sal a gusto y con estos ingredientes vamos a hacer la mayonesa. Pónganme en los comentarios si a ustedes les gusta más la mayonesa casera o la mayonesa industrial. Y un limón en sustitución del vinagre. Me encanta más usar el limón producto natural que el vinagre para dar el toque de acidez a la mayonesa. Creo que queda más natural y es más sabroso. Voy a tratar de hacer la mayonesa con la batidora industrial. Compré la batidora de mano, no me la han traído todavía. Vamos a tratar de hacerla con esta y vamos a rezar de que no se corte. Si se corta la mayonesa no hay problema. Hay un método rápido y sencillo para salvarla. Así que vamos a proceder. Bien, procedemos con los dos dientes de ajo a medio trincharlo. Y este, mi gente, es el secreto de mí, del sabor de mi mayonesa. Esto lo aprendí de una baracuesa. Un día se nos rompió la batidora. Yo tendría más o menos 12 o 13 años y queríamos hacer una mayonesa. Ella tomó la parte trasera del ají. Le introdujo un tenedor y con dos yemas de huevo. Ella en un plato iba haciendo movimientos envolventes y mezclando el huevo con el aceite. Y de esa forma ella hacía la mayonesa. Pero que yo me di cuenta que el ají le daba un toque característico, algo muy sabroso. Y copié de ella echarle a mi mayonesa el trocito de ají. Hagan la prueba y me dirán. Es simplemente la parte de atrás del ají. Como ves, es un pedacito de ají. Le echamos una cucharada llena de mostaza. Para esta preparación, como hay bastante espagueti, vamos a usar tres huevos. Y vamos a dejar uno de repuesto en caso tal de que se nos corte la mayonesa. Que después le diré cómo salvar una mayonesa cortada. Bueno, familia, me van a disculpar, pero me faltó decirle que también lleva un toquecito de azúcar. Es la misma cantidad de azúcar. En este caso voy a usar media cucharadita de azúcar. Y media cucharadita de sal. Y lo que vamos a hacer ahora es emulsionar el aceite con el huevo. Prendemos la batidora media. En media velocidad. Y poco a poco. Aquí está la mayonesa. Miren qué maravilla. No se bota. No se cae. Miren esto. La cremosidad que tiene esa bayonesa. Esa mayonesa. No sé por qué a veces digo bayonesa. Es mayonesa. Cosa de santiagero. Familia, le digo que si se le corta la mayonesa, no pasa nada. Simplemente tener siempre un huevo de reserva. Con ese huevo se lo vierten. Vacían el líquido en un pozuelo. Y vierten ese huevo a la batidora de nuevo. Y en velocidad media, poco a poco, van echando el líquido nuevamente. Y verán que van a salvar la mayonesa. Ahora procedemos, ya que está la mayonesa, a echarle el zumo de un limón. Procedemos a echarle el zumo de un limón. Y removemos, revolvemos para mezclar suavemente ese zumo de limón. ¿Por qué no echamos el zumo de limón o el vinagre al principio? Porque puede cortárselo la mayonesa. Siempre es bueno al final y con movimientos envolventes mezclar. Incluso podemos probar si le falta un poquito más de acidez. Hay personas que les gusta sentirle la acidez a la mayonesa. Le podemos echar otro poquito de limón. Bueno familia, ¿qué nos queda? Mezclar todo. Ya tenemos el pollo trinchado, el jamón, el queso, los espaguetis hervidos y enjuagados. Lo primero que vamos a echarle es el jamón. Ya troceadito. El pollo. La piña picada en dadito. movemos un poquito de macedonia de fruta el queso igual picado en dado movemos mezclamos bien y por último mi gente vamos a ir incorporando la mayonesa de poco en poco y vamos mezclando un poco más y por último mi gente como decoración y que aporta un poquito de sabor le echamos unas aceitunas picadas en rueditas bueno familia les contaré una historia de su youtube favorita Ildina resulta si ustedes ustedes deben saber o no saben que ella estaba en el equipo nacional de nado mérito que se ganó al transcurso de su carrera desde desde muy pequeña ella dejó el nado sincronizado y es algo que que me dolió mucho porque cuando uno tiene un hijo en el deporte siempre se hace ilusiones de que va a una olimpiada a coger medallas no fue así y me deprimí un poco ella me vio en esa situación y me dijo papá no te preocupes cuál es tu problema una medalla de oro mi título universitario va a ser de oro yo no dije más nada y esperé no solamente me regaló un título de oro me regaló el mérito científico y muchos méritos más fue la mejor de su clase la mejor alumna de la universidad y eso me me dio tanto orgullo que vaya es algo lindo maravilloso de 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 esa youtube de ustedes mi hija muy muy maravillosa ya que me emociono bueno familia aquí con mi fan número uno en la cocina mi conejito de india si ustedes lo ven gritando es porque están mirando la ensalada y él es fan a la ensalada del abuelo bueno familia no olviden de suscribirse darme su like accionar la campanita que me ayuda mucho a seguirles haciendo las recetas perdidas en el tiempo del abuelo cubano y 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 ¡Gracias!